No hay. Jamás había vivido algo así. Gracias, tío. Me alegra saber que soy un clon especial. Dices lo que piensas tal como lo piensas. Como todo el mundo, ¿no? Para nada. En las comunicaciones suelen entrar en juego grandes dosis de cautela, autoengaños y artimañas de mutuo acuerdo. Parece demasiado complejo. Yo prefiero soltar lo que pienso y disfrutar de lo que realmente importa. ¿Como, por ejemplo? El amanecer, los gofres, las risas, el olor a leña, la vida. Ahora empiezo a entenderte. Madre mía, Kerouf, qué pasteloso, qué pasteloso que eres, tío. Y empalagoso como tú solo. Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traemos una nueva entrega de Kiss con Quimera Squad. Vamos a continuar la historia donde la habíamos dejado en esta segunda temporada con nuevos personajes, nuevas historias y nuevas misiones. Bueno, pues, 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 pues... Me había quedado con que o hago esto o cojo este arma épica y quizá venir para acá no hay objetivos válidos. Bueno, pues... Estoy por venir aquí que le den por saco, tío, porque luego cuando haga esta misión bajará la anarquía. ¿Vale? Las unidades de esclavos de la progenia obtienen un aumento de PS. Joder. Bueno... En vez de estos... Voy a quitar quizá a Bergy y meter a Zephyr. Y aquí meter... Y aquí meter... Exacto. A Bergy. Y... Dejo fuera a Shelter, tío. Joder, aquí en Quito, tío. Es que Blue Blast es muy bueno. Y Action quiero que siga subiendo. Si quito terminal, no me puedo curar. ¡Ay! Bueno, meta a Shelter, ya está. Nos iremos alternando. A ver... Control reflector y mira la ser avanzada. Eh... Esquivar... Parche médico... Balas trazadoras y nano botiquín. Tenemos seis, tío. Ah, porque el resto se han quedado todos vacíos. Bueno, uno de blindaje. Carga explosiva. Nano botiquín. Y ya está. Blue Blast. Nano botiquín. Y protección adicional. Y ya está. Porque aquí no puedo poner nada. Aquí tampoco. Ya está. Adelante y engage. Te voy a ir alternando gente, tío. Qué mal me sabe dejar gente fuera, pero... Es que no puedo hacer otra cosa. Quimera Squad. Si quiero que todos suban... He de ir alternándolos, aunque me cagan todo. Un informador nos avisó. Los enemigos de la zona tienen un arma especial. Vale, y nuestra va a ser. Fíjate, esto es una cabeza y unas tijeras que le cortan la cabeza, que es un sectoide. Sorprendidos. Y la última activará la guardia. Todos en guardia mejor, ¿no? Aunque aquí quedan sorprendidos. Bueno. Zephyr. Terminal. Shelter. Y Blue Blast. ¡Reviéntalo! Qué tocha que es Zephyr, tío. Bueno. Reptil. Matón. Sicario. Acólito. A ese que está en la quinta muñeta. A ver. Fuego. Y así ya Zephyr lo remata. A por el sicario. Joder. Blue Blast. Debilítalo. Ahí. Buena. Pon. A dormir. Encuentro uno de dos. Despeja la refinería. Despeja la refinería del erio. Pues... Sí, remata este. Pon. Vale. Y cobertura. ¿Dónde vas, pájaro? ¡Fuego! Toma. Cinco. Vale. Van todos a por Zephyr, tío. A ver. No hace falta curar a nadie. Lo que sí puedo hacer es poner defensa. A Shelter. Deja que el spray avanzado haga su trabajo. Y... Voy a... A rinconar. Sí. Que tarde un poquito más. Vamos a ver. Setenta y uno. Fuego. Acuétalo. Y vas a ralentizar... ¿A quién vas a ralentizar? A la serpiente. Aunque esta es la número cinco. Pero vaya prácticamente al final. Ralentizo al objetivo. Dale. Ahí. Y Blue Blast. Ojo de lince. ¡Bum! Toma. Criticazo. Y... Pues remátalo. Pon. Qué bueno que es Blue Blast, tío. Echa veneno. Ay, que somos inmunes. La ya a veces que estúpida es, tío. Bueno. A ver. Solo este bicho. Bueno, pues pégale. Inmovilizado. Y... Quizá parar. Vale. Y ahora... Mmm... Le toca el dos. Bueno, a ver si te la cargas. Perfecto. Y Shelter. No puedo hacerle esto, tío. La subyugación. A ver si es de aquí. 66. ¡Fuego! Dale, dale, dale. Ahí. Bien. A ver si conseguimos hacer una misión perfecta, tío. Es difícil, pero bueno. Modo de entrada. El último activará la guardia. Y todos tienen la guardia. Pues entonces... Da igual la entrada. Terminal primero. Blue Blast segundo. Shelter tercero. Y Zephyr la cuarta. Aquí podemos utilizar la ceguera. De Shelter. Vamos a cargarnos a este que es agresivo. Que puede disparar. Eeeh. Uh. Fuego a este. Fallado. Joder. Bueno, tú vas a hacer aquí una ceguera. Que todo el mundo se quede mareado. Si intentas disparar puede que falle el tiro. Y por último vamos a ir quizá a por este. Y ya nos lo cargamos. Vamos. Ah, ya nos han dado. O sea que ya no hay misión impecable. Toma. Bueno, terminal. A ver. ¿Puedo moverme? Sí. Cúrate. Bueno, o cura a Blue Blast. Musiquilla más frenética, tío. Y... Sí, el negromante, tío. Tiene que caer. Da mucho por saco, tío. Con sus zombies espectrales. O levantando muertos. ¿A dónde va? ¡A fuego! Lo ha costado, creo, ¿no? Bien, Shelter. Uh. Hay que coger ese arma en tres turnos. O se vaporiza. Y esta misión la hemos venido a hacer para eso. ¡Ah! Pues puede ir Zephyr, tío. A ver. Blue Blast. Pues quizá... Sí. Ojo de lince. Y te cargas al resonante. Y... Puedo utilizarlo de nuevo, tío. No, pero esto va a ser un tiro normal. ¿Esto a quién le doy? Mmm... Bueno. Fuego. Y ala. Daño, pierde blindaje y de todo. También puedo cogerlo con Shelter. Se cambia por este. Y luego anda hasta aquí. ¡Eh! ¿Dónde vas tú, cacho de gañán? De hecho es lo que voy a hacer. A ver. Reubicación. Enrocando. ¡Eh! Ahora, como este se ha quedado con el cuirido al aire. Voy a hacer equipo con Blue Blast. ¡Ja! 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 Y trinca el arma. Simetría fundamental. Y ahora... Blue Blast. ¡Ja! ¡Ja! Aunque esto no lo mata, tío. ¡Fuego! ¡Toma! Ah, bueno, claro que tiene dos tiros. Pues ahora vamos a hacer uno que tenga mejor porcentaje. Y se acuesta. ¡Ay! ¡Que no se ha caído! ¡No se ha caído! ¡Uh! Teletransporte de hechicero. ¡Tiranía! Vale. Que hagas apoyada. Más le temo yo a la lanza esa de anulación. Suplexiónico. Vale, tú vas a caer, así que... Se acabó el suplexiónico, amigo. Aunque este es el último. Voy a ir a por este porque le toca ya y tiene aquí a Blue Blast muy cerca. ¡Toma! Ahí. Acuéstalo. Y un parar. Y terminal. Cura a Zephyr. ¡No me cuentes tu vida! ¿Y a quién ves? Al matón. Le toca ya. ¡Fuego! Ah, no ha muerto, tío. Bueno, hay que ir a por el acólito número 6, eh. Que si no me van a tumbar a Shelter. Bueno, ya le han dado el toque ese. Ay, bueno, pues... Mira, dispara a uno. Y dispara a otro. Ya, acuéstalo. Y yo me curo. Y luego dicen que el Shelter es malo, tío. Si es increíble. Estoy sin munición. Vale, tú vas a venir creo que aquí. Y preparativos. Por cierto, si quiere disparar a Blue Blast. ¿A dónde va esta ahora? Vale, hace esa gilipollez. Porque eso y nada es lo mismo, tío. Vale. A ver, Zephir. Uh, este... Uy, si le golpeo me puede devolver el golpe. Nada más que puedo atacarle más que a este. Solamente. Vente aquí. Control de masas. Pero no puedo. Bueno, pues preparativos. Y ya está. Curas. Creo que a Shelter. Protégenos, diosa terminal. Y vas a arrinconar creo que a este. Ahí. Ni te mené. Recarga. Vale. Y... Ojo de lince. Ay, que ha fallado. Bueno, Shelter. Te vas a reubicar... Con Zephir. Uy, le ha dicho tú mandas, Shelter. Uy, esta noche... Uy, esta noche... Dos dormirán en una cama. Se acabó las pajas, Shelter. Bueno, pues... Y ahora puedes disparar. Fuego. Dice que tú mandas. Vale. Y ahora pégale al hechicero. Aunque no te lo cargas, tío. A ver si con suerte lo desorientas. Pon. Ah, inmuno a los efectos mentales. Bueno, puedes parar. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por ahí? Parado creo, ¿no? ¡Ay! Los ojos me fallan. Madre de Dios. A ver... Sí, bueno. Primero vas a curar. Como es evidente a Zephir. Que está Marea ahí ya. Vamos a recoger tus entrañas. Y... Cooperación. Con Shelter. ¡Ahora! Vale. Dispara al hechicero. ¡Joder! ¡Madre de Dios! ¡Fuego! ¡Fallado! Bueno, pues ojo de lincia de nuevo. ¡Fuego! ¡Venga! ¡Eñe! ¡He gastado toda la munición! Bueno, no te preocupes. Recarga. Estoy recargando. Y... Aquí un toquecito a esta para que se duerma. Y rica información. Pon. ¡He arrestado al objetivo! Y tú ya... Un golpecito a este... Y se duerme. Ahí. Y ya está. Zep de sangre. Heridas leves. Y 20 de información. Perfecto. Bueno, como esta misión ha sido un poco corta... Vamos a hacer otra. Porque es cortita. Ahora habrá subido la anarquía un poquito, creo yo. A ver. En 5. Vale. Simetría fundamental. La progenia está desarrollando una tecnología que aumenta su dominio siónico. No podemos permitirlo. Sabotead su investigación y detened sus experimentos. Están haciendo experimentos chungos a la gente, eh. Madre mía. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué es? ¿Hora de comer? Vaya. Sí que puedes leerme la mente. ¿Qué dices? ¿No has usado tus habilidades siónicas para ver lo que estaba pensando? No, yo no haría eso. Te rugieron las tripas al preguntar. Ah. Bueno, pues... ¿Quieres comer algo? ¿Me has leído la mente? Te he leído el estómago. Venga, vamos. Habría que hacer esta misión, pero es que también me hace falta el Elerio, tío. Creo que si hago esto, esto desaparece. Yo creo que esta no es la misión final. De la progenia. No estoy seguro si esto desaparece. Voy a por el Elerio, tío. A ver, ¿tengo todo el mundo ocupado? ¿Puedo entrenar a alguien? A ver qué luz que puedo hacer. ¿Aumentar su vida en dos? Ah, también lo tengo que llevar a misiones, tío. Bueno, pues que aumente su vida en dos. Vale. ¿Ha aumentado a tres? No, será que ha disminuido. ¡Qué susto, coño! ¿Cuánto tiempo tiene este edificio? ¿Cien años, más o menos? Solo necesita una mano de pintura. Bueno, un montón de manos. Sí. Como si la pintura lo arreglase todo. Vamos a hacer esta para bajar aquí esto. El Elerio y baja dos la agitación. El que se lo encuentra se lo queda. Escopeta épica, tío. ¡Ay! Bueno, a ver. Primero. Quizá quitar a Blue Blast. Y meter a acción. O, quitar a Zephyr. Y meter a acción. Y aquí... Bueno, no. Voy a llevar a Password. Voy a quitar a Shelter, tío. Y quizá que Shelter... Es que, joder, quiero que vayan todos. Y no quiero quitar a Terminal. ¡Ay! No sé qué voy a hacer. Bueno, voy a quitar quizá... Y Bergy. Lo dejo aquí... En el dique seco. Quito a Terminal. Pero es que si quito a Terminal es una locura, tío. Bueno, que vayan estos. Pero en operaciones especiales... Es que... Ya mismo es la misión esta... Que esta es la última, creo. O de las últimas. Y no quiero quedarme con alguien importante. ¡Ay! ¡Qué dilemón, filemón, tío! Mmm... No voy a mandar a nadie, me parece. A esto. Que por cierto... Granada burbuja. Coloca a todas las unidades en la zona afectada en éstasis brevemente. Protección cinética. Bloquea el siguiente ataque que infligirá daño a la gente. Puede actuar sobre el propio personaje o sobre un aliado. El tejido de burbuja se activa de manera automática cuando la gente que la lleva llega a los 0 PS. En vez de sangrarse, la gente se humirá en éstasis. Me gusta esto. Compro una. Para terminal. Y... No sé, tío. Este creo que va a ser el equipo, quizá. Y estos se van a quedar aquí un poquito mirando. Bueno. Vamos a esto. El helerio. Y bajamos dos aquí. Vale. A ver. Dejar objetos disponibles. Mira la sala avanzada. Control reflector. No, el control reflector va a ser para éste. Vale. Y de hecho... Esto se lo quito y te lo pongo a ti. Que esto aumenta el crítico. Ya que disparas dos veces... Vale. Protección adicional. Parche médico. Nanobotiquín. Y balas trazadoras. Vale. Tú. Nada. Esta quizá... Que esquive. Carga explosiva. Nanobotiquín. Y ya está. Y ya no hay nada más que poner. Vale. Bueno. Pues adelante y engage. Es que, tío. Me fastidia porque es que... No sé a quién llevar, tío. Quiero que todos suban al máximo nivel. Y si mando a unos, dejo a otros atrás. A mí, por ejemplo, dejar a shelter atrás... Me duele. Me duele un montón. Dejar a shelter, por ejemplo. Con lo bueno que es. Modo de entrada. Esto es de civiles. Ah. Evacuar a un VIP. Vale. Pues va a ser... Terminal. El segundo, Blue Blast. Password. Y... Sí. Escanea. Y acción. Que está Tocho. Tiene uno de blindaje. Vale. Es el momento. A ver. Uh. El negromante ese creo que tiene que caer. Fuego. Toma. Mamón. Fuego. Toma. A ver si te lo cargas. Buena. Y sí. Acaba con el negromante. Que puede dar mucho por saco. Ala. Para su casa. Ay. Ay. El VIP estará aquí. Vale. El analista de datos. Bueno. Pues vas a curar a Password. Gremlin en camino. Así me gusta. Ahí estamos. Vale. Y... Vas a disparar quizá... Uh. El dinamitero. Ah. Y aquí con... Con Shelter le quitaría cuatro. Con el blindaje que tiene le quitaría cuatro de vida siempre, tío. Bueno. Puedo tirar la granada. A ver. Si llego. Granada de fragmentación. Y le vas quitando un poquito de blindaje a este gañan. Y... Buah. Arrincona quizá... A este. Vale. Tú... Bueno. Que salga y se ponga ahí. Acabate un poquito. Aunque sea por aquí. Reguárdate. ¡Uy! Hijo de... Corre, sectoide. ¡Corre! ¡Uy! Vale. Blue Blast. Fuego para ti. Toma. Mamón. Y ahora... Exacto. Y aquí tienes cobertura. Pon. Te he pillado. Y guardia. Vale. Ahora tú... Para este. Electrocutando al objetivo. Haz que se debiliten. Ahí. Toma. Todos se han cubiertos. ¡No! ¡Cabrón! No. No dispares. No dispares a la granada. ¡Ay! Disparo a la granada. Bueno. Pues. Machaque, ¿no? Vamos a ir avanzando aquí para... Liberando el espacio para nuestro amigo el civil. ¿Dónde vas, pájaro? ¡Toma! ¡Pum! ¡Ay, Dios mío! ¡Joder! ¿Cómo está el percal? Bueno, a ver. Terminal. Vas a curar... Creo que a Password. Que tú estás bastante bien de vida. ¿Necesitas ayuda? ¡Eso es perfecto! Vale. Y ahora vas a disparar... A este. Con suerte lo flanquea. Le quitan mucha vida. Vale. Este casi lo haré avanzar hasta aquí. Aparte porque esto no creo ya que estalle, ¿no? Ah, no. El que estalló ha sido este. Es que como un tiro se desvíe... Puede morir el civil. Refuerzos inminentes. Bueno, avanzando por aquí. Y ya está. Desguárdate. No, 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 no. Vale, Blue Blast. Fuego por aquí. Pon. Acuéstalo. Y avanza. Porque tenemos que extraer que esto estará al final. Ahí está. Vale. A ver, Password. Avanza. ¿Puede alguien cubrirme? Y... Dale un chuscazo a este señor. Friendo al objetivo. Toma. Acuéstate. Y acción. Que venga hasta aquí. Y... Que se pongan guardia por aquí por si ve algo. ¿O no tengo munición? Ah, sí. Sí tengo, sí tengo. A ver. A mi hijos. Pues... Oh, tía. ¡Fuego! Toma. Mamón. Su camino está despejado. Uf, 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 uf. Y vienen más refuerzos después de esto, eh. Te protegeremos. ¡Corre! Bueno, pues... Mmm... Sí, que terminal quizás tire por aquí. No, pero es que tiene que avanzar. Vente para acá. Y vas a curar... A... Blue Blast. Aquí lo único malo... Es que el analista ese se ha quedado aquí taponado por este bonito. O lo pongo por aquí. Lo pongo por aquí. Ponlo aquí. Y reguárdalo. Esto explota. Porque sí. ¡Ay! Veréis tú como... Como... Como enfadáis al mutón. Que de hecho lo habéis enfadado. ¡Ala! Acuéntate. Bueno. Pues vas a recargar. Y te vas a poner quizás aquí arriba. Para tener bonificación... Para tener bonificación en la puntería en tus siguientes tiritos. Con la puntería que tienes. Y ahí arriba no va a fallar ni un tiro. Te lo agradezco. ¿Dónde va este? ¡Ay! Password. Vale. Tú vas a seguir avanzando. Y dispara a este con el flanqueo. Puede que hasta te lo cargue. Joder. Password. Bien. Confío en sus órdenes. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 Creo que no lo mataba, pero... ¡Uf! ¡Ay! Pues, 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 pues... Bueno, que se quede por aquí este señor. ¡Cállate en guardia! A ver si le salgo por aquí. Aquí va a haber dos tiros, creo, ¿eh? Uno por lo menos. Este nos falla porque en la altura tiene bonificación a la puntería. ¿Qué está haciendo ese civil cagando, tío? Dice, hostia, mal sitio elegido para cagar. Una trifulca que hay aquí en medio. Yo aquí quería cagar, aquí, en este... En este patio que había por aquí, en este parque, y al final me han pillado cagando. Fuego. Cuéntalo. A ver este... Mira, este podría avanzar por aquí porque por aquí no hay enemigos. Ponte por aquí. Vale. Y Blue Blast. 100%. Como les dije. Ventaja de altura. ¡Fuego! Toma, mamón. Y... Bueno, recarga. Y ya casi nos podríamos ir, tío. ¿Dónde están los otros dos? A ver, vente para acá. Ya el siguiente turno nos vamos a ir todos. Ponte en guardia. Reguárdate. ¿Dónde vas, pájaro? No, no vayas a por el civil. Bien hecho. A ver. Pues mira, vente ya aquí. Y dispara. Y si le das, eso que se lleva. ¡Ah, no lo vi! Bueno, pues en guardia. Vale. Bueno, pues vete. Ya. A ver. Vente aquí. Es que... Haría falta que otro se lo cargara. Guardia. Este, si llega de aquí, que se pire. Ahí. ¡Ay, Blue Blast! Voy por aquí. Mira, ve a este. Que es un 100% fuego. Acuéstalo. Y ya, password, password, password. Que se quede en guardia. Porque este creo que va a avanzar hacia nosotros. Ah, pues no. ¡Uf! Vale. Toma sonido. Los de mi arma. Descargando balas. Vale. El arma está vacía. Bueno, pues tú vas a recargar. Recargo el arma. Y... Bueno, aún no me puedo ir. Bueno, pues... Dispara. O mejor, que te en guardia. Dispararé a todo lo que se mueva. Vale. Blue Blast. Tú puedes. Mata a este. Qué opción se ha dado. Y... Ojo de lince con un 99. ¡Bum! ¡Hala! Acuéstate. Blue Blast está rotísimo, tío. Ya casi no tengo munición. Y esta... Ahí. Bueno, pues dale. Y acuéstalo. Por lo menos déjalo muy débil. Toma. Mamón. ¡Ah, ni anda, tío! Anda donde se pone ese. Donde va a estallar el coche. Como se queda ahí, qué listo que es. Ah, no. Menos mal. Se ha alejado. ¡Ay, Blue Blast! Bueno, y esto ya se acabó. Terminal se va. Vete. ¡Pum! Aquí Blue Blast de manos que se dispara... Ah, en un turno llega, ¿no? Porque todo esto es azul. Fuego. Y ya está. Tiene mucha movilidad el tío este. Voy a salir. Vale, voy a dejarlo aquí porque se queda en guardia. ¿Eh? Vale. Termina el turno. Se me acaba la munición. Y Password... Ah, no. Ahora. Vale. Ponte aquí. Cubridme. Y sacudida para este. ¡Deprisa! Que ya te piras. Sacudiendo el objetivo. Toma, hijo de Puri Bell. Empieza a escasear la munición. Mira, está cagando todavía, tío. Y se lleva la mano a la cabeza. Dice, madre mía. Estoy estreñido. O sale una cacho mierda por un agujerillo muy chiquitillo. Bueno, anda, vete. Y... Muy bien, tío. Hemos matado un montón de gente. Con lo cual puede que haya por aquí algún ascenso. Creo que Blue Blast es posible que haya ascendido. Es bastante probable. Como está de bajo nivel... Para subir de nivel no requeriría que mate a mucha gente. Además, si subes de nivel, más gente tienes que matar. Vale, aparcamos. Vamos. Vale. Mira, acción ha ascendido. A ver qué ha ganado. Factor miedo. Mejora machaque para obtener una probabilidad de sembrar el pánico entre los enemigos cercanos. La probabilidad aumenta con la ira. Acción, recupera una pequeña cantidad de PS al inicio de su turno. Está claro, tío. Es que está clarísimo. Bueno. Vale. Vamos a investigar quizá... Las escopetas mejoradas, ¿no? O pistolas supremas para Blue Blast. Vale. Y ya hay que hacer esta misión. Aquí ya me puedo yo permitir el lujo de mandar a alguien operaciones especiales. Alguien del que quiera prescindir. De los que no mete aquí los cuatro. Pero... Y a otro lo pondré a entrenar. Acción lo voy a llevar porque regenera vida, tío. Y quizá Password. Porque pega chuscazos. Sí. Sí, puede ser, tío. Puede ser. Sí. Blue Blast, que tiene una puntería de órdago y ya está. ¡Hombre! Me da un poco de pena por no llevar a Zephyr. Pero es que este recupera vida cada turno. Con lo cual... Va a ser prácticamente invulnerable. Aunque también tendría que llevar a Cherub para que vaya ganando algo de experiencia. Así que, bueno, no sé lo que voy a hacer. Aquí lo bueno es que al hacer esto va a bajar dos. Dinerico e investigación. Produce la agitación. Aquí. O quizá cuando lleguen ya a cinco. Les doy. Donde vayan a subir, ahí le voy dando. Bueno, aquí vamos a dejar el episodio. Con este vídeo se han reído. La pita al... La... Con este vídeo se han reído. Han aprendido algo. Han pasado el rato. Le pueden dar al vídeo. Me gusta. También se crean por ya este canal. Pues se pueden suscribir. Que así pasa muy un poquito. Como digo siempre. Muchas gracias por ver. Hasta luego, Lucas. No puedo, no puedo, no puedo. Y recuerden. Nos vemos en los juegos.